Te quise con locura y te entregué mi corazón Te amaba locamente y tú sin fe mataste mi ilusión Lo tuyo fue un rapricho al separar nuestro amor No culpes al destino, cúlpate tú misma y olvida tu rencor Yo te quise con locura y te amé con gran pasión Lo tuyo fue un capricho al separar nuestro amor No culpes al destino, cúlpate tú misma y olvida tu rencor Música Yo te quise con locura y te amé con gran pasión Lo tuyo fue un capricho al separar nuestro amor No culpes al destino, cúlpate tú misma y olvida tu rencor Música Música